¿Cuánto me he hecho en estos 10 años de cover? Que Ana del Castillo ni que ocho cuartos, carajo. Ya le mandé mi carta de renuncia. Paso a llorar y la nariz se me pone toda... Quédense conmigo para que no se pierdan de nada de eso. Hola a todos. Hoy decidí traerlos a la Plaza Nathan Phillips en Toronto, que es donde todo se celebra en la ciudad. Y yo estoy celebrando algo muy importante aquí que lo quiero compartir con todos ustedes. Nuestro canal cumplió 10 años. ¿Se pueden imaginar mi emoción? Yo me levanté como... ¡Ya cumplimos 10 años! ¡En qué momento! Hace dos meses, en marzo 6 del 2024, se cumplieron los 10 años. Así que les quiero agradecer a todos los que me han acompañado durante todos estos años, los que me han apoyado con sus comentarios. Es la mejor versión de la canción en español que he escuchado. ¡Increíble! ¡Ay, gracias! Agradezco sus suscripciones, sus ideas, sus críticas, sus sugerencias. Todo. De verdad, les agradezco tanto, porque para mí este canal ha sido una cosa lindísima de mi vida. Lindísima. No podría estar más feliz con lo que se ha construido en este canal. Somos ya más de 20.000 suscriptores en este canal y ya casi tengo 5 millones de vistas en mis videos. Les aviso apenas los cumplan, porque estoy en 2 puntos... Perdón, 4.9 millones. Entonces les aviso cuando se cumplan los 5 millones. Gracias, amigos, por todo. ¿Qué te parecen los cerebros? Me encantan. Ay, no, eso no lo puedo decir, porque dices que Ana del Castillo ni que 8 cuartos, carajo. Yo no tengo nada en contra de Ana del Castillo, o sea, yo ni siquiera la conozco. Mi favorito está por allá y es bordado. Quiero que me acompañes a verlo. Pero bueno, yo aprecio lo positivo de ese comentario. Es este de aquí y es de una tocaya, Laura Bundesen. Es lindísimo. O sea, si me están como parando con Ana del Castillo y están diciendo que, guau, bueno, genial. Gracias, Rocío. Esta fuente se vuelve una pista de patinaje en invierno. Es chéverísimo. O sea, la vibra que se respira aquí es súper. Aquí vienen todas las familias con los niños. Hay música en vivo, hay ferias artesanales, hay comida y la gente patinando aquí. Delicioso. Me encanta. Es otra cosa linda del invierno, que la gente se une afuera, no importa que haga frío. Uno mismo animarse a patinar, claro que sí, lo he hecho. Por supuesto que he patinado sobre hielo. Soy más colombiana que la arepa de huevo. Pero ahora también soy canadiense, entonces tengo dos patrias queridas. Es la mejor versión de la canción en español que he escuchado e increíble. Ay, gracias. Ay, 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 qué presumida. Voy a cantar una canción que las gaviotas me la recordaron. Las gaviotas que me fascinan son divinas. Una canción en la voz de Julio Iglesias, yo no sé si es suya, yo no sé si es un cover o qué, pero dice... No sé si se oyó más mi voz o la máquina esa de los perros calientes. Buena vibra, buena vibra. Ahora vamos para el Hotel Sheraton porque me está dando un poquito de frío. Esta versión le dio la solemnidad que merece. Vaya, gracias. Eso fue lo que intentamos. Me encantó hacer Alicia Dorada. Es una canción que siempre he amado. Me parece tan divina, tan profunda, tan especial. Como está haciendo un poquito de frío. O sea, su amiga aquí, su compatriota aquí o su... No, su amiga aquí porque todos son de países diferentes. Lo agradezco. Mi gente latina, gracias por su apoyo. A todos, a todos los que me estén viendo en este momento, de verdad, muchas gracias. Empiezo a llorar y la nariz se me pone toda... Entonces vamos a entrar al hotel. Los voy a invitar a que me acompañen. Entonces vámonos por aquí. Miren qué bonito el hotel. Miren la decoración del techo. A mí me encanta esa decoración que pusieron ahí. Y me fascina el jardín interno que hay allá. Entonces vamos a tratar de subir al segundo piso a buscar la entrada del jardín. Eso me fascina a mí de Toronto. Uno puede entrar a sitios así. Hoteles, bancos, edificios en general. Y uno entra y disfruta del lobby, disfruta de la silla, se sienta un momentico, habla ahí y no pasa nada. Usted puede usar esos espacios que los ofrecen al público. Esa es una cosa que a mí me fascina. Y en estos días los voy a llevar a conocer el PAH, que es la ciudad subterránea del centro de Toronto. No se abrió. Está cerrada. No pushy pushy. El jardín está cerrado. No, no, no. Marzo de 2024 y no puedo dejar de escuchar esta voz maravillosa de Laura y con esta terminé llorando. Ay, me pone ahora sí. Esta voz sí me pone una carita así. Gracias, Cristina. Un besote. A menos hemos tratado de ofrecer lo mejor que nosotros podemos hacer, lo que está en nuestras manos, porque no es fácil. Hacer videos no es fácil. Y de una calidad como la que hemos querido hacer, pues lleva mucho tiempo. A veces se ha demorado la edición de un video 15 días, haciéndolo, editándolo, todo. Es una tarea ardua. Más porque es una actividad que hacemos en los momentos en que podemos. O sea, la vida pasa, ¿verdad? Y hay que trabajar y hay que hacer otras cosas también para sobrevivir. Y ahora yo me quiero entregar a mi canal de YouTube. Mi jefe me acaba de contestar a un mensaje que le puse de que ya le mandé mi solicitud de renuncia, mi carta de renuncia. Esto no es ni fácil ni barato. Un día llegó mi papá. ¿Por qué no se canta un vallenatico? Que él es súper vallenatero. O sea, mi papá es el rey del vallenato. Se lo sabe todos. El vallenato es el fútbol. Él es el rey. Mi hermano ha costado. Trabajo y dinero y de todo. Lágrimas, sudor. Peleas. Peleas, sí. Peleas. Resulta que Andy no sabía tocar ritmo de vallenato en la guitarra. Es una hueva tocando guitarra. Él es ingeniero de sonido. Él no es guitarrista, pero él siempre ha tocado la guitarra un poquito. Sí, o sea, un poquito bastante. El punto es que él dijo, pero ¿cómo voy a tocar un vallenato si yo no me sé el ritmo de vallenato? Entonces yo me sé de este y él tocó un ritmo de pop. Y dije, pero yo, eso me sirve. Yo puedo cantarlo así. Igual queríamos cantar sin medir distancia. Eso era un show con lo de las luces porque entonces las luces tenían que estar como aquí encima mío. Yo no me podía mover de ahí y no sé qué. El micrófono aquí y la luz aquí. Y era mi hermana menor sosteniendo una cosa que refleja la luz. O sea, todos los equipos que nos ha tocado comprar en la vida y como hemos vivido aquí y allá, es como que compra equipos, vende equipos. Compra equipos, vende equipos. Este costo que refleja la luz era lo que mi hermana me ponía. Ah, ya te está alumbrando la cara. Quédate ahí, quédate ahí, quédate, mi hermana ahí congelada. Con el chocoro este. Fue tremenda peripencia que teníamos que hacer cada vez que grabábamos un cover ahí en ese estudio. Pero salió el de Sin Medir Distancias. Por eso hoy en día me conoce mucha gente que me sigue en mi canal. Y la cantante Laura Pajaro convirtió viral en internet una versión de la canción de Dios me decía. Estoy súper agradecida con esa idea de mi papá. A mí siempre me han gustado los vallenatos, me parecen divinos mucho. Pero como que no había pensado en que el vallenato pop podía quedar bien. Ese fue mi innovación para el canal que no nació de mí, nació de la guitarra de Andy. Y fue muy chévere. De ahí para adelante es pura diversión porque me llamaron del canal RCN cuando estaban haciendo la novela de Dios Medir Díaz para que yo hiciera una entrevista sobre mi cover que estaba bastante popular. Ellos me encontraron de la nada, pura coincidencia. O sea, yo no tenía ninguna palanca en RCN. Ellos me encontraron, me grabaron la entrevista, salimos por el parque de la 93 a cantarle a la gente a capela en ese frío en la noche. Yo pegada ahí viendo los numeritos. Ya hay mil vistas, ya hay dos mil vistas. Así estaba yo. ¿Cuántas tiene ya? 717 mil vistas en ese cover. Ese no es mi cover más visto. El de tú de Shakira. Y había tanta brisa que el pelo se me metía todo el tiempo en la cara. Los dos más difíciles, más difíciles. Se los contaré más adelante en este video. Esto es un sándwich de shawarma, de pollo. Las papitas con trufas son uff. De otro mundo también. Qué delicia. 10 de 10. Arrasamos. Y ahora viene el postre. Un brownie con helado glorificado. Yo estoy acostumbrado a un brownie con helado que viene. Un plástico de poliestireno. Qué espectacular. Bueno, este es el brownie con helado elegante que les dije. Y el cunafe. De vainilla, como con limoncito. No sé, es una tortita deliciosa. Con un quesito blanco. Entonces derriten todo eso y encima le echan pistachos. Es brutal. Miren esto. Mírenme en este. Y uno coge un poquito aquí de pistachito y vean, para adentro. Es mucho con demasiado. Dios mío. Te vas a soltar. No, esto no me queda tan apretado. Este es stretch. No, pero es que esto ha sido una vulgaridad. De postre. Está demasiado grande, dulce. He comido de los dos. Ya nos vamos a la casa. Como lo prometido es deuda, aquí les va el dato de cuánto dinero yo he hecho aquí en YouTube desde marzo 5 del 2014 que fue cuando se abrió mi canal. Es como un poquito así. Y les voy a decir por qué he ganado tan poquito. Resulta que cuando uno canta canciones que no son suyas, como yo lo he hecho, yo he hecho covers de canciones que me encantan de otras personas, casi todo el dinero se va en derechos de autor y por supuesto para YouTube. Entonces, a mí no me queda nada, casi nada de esos videos. Eso es un dinero que obviamente yo lo he invertido en cosas que he necesitado para los videos. Pero siempre llega a 5. Muy poquito. De a poquito a poquito. Esta nueva etapa que yo quiero emprender aquí en mi canal va a ser un poquito diferente. Voy a seguir poniendo los covers, pero estoy interesada también en sacar mi propio material. Ya verán ustedes cómo la cosa va a ser un poquito distinta y ya vamos a poder estar un poquito más. 1.675 dólares americanos. Ay, se me cae el celular. Eso puede parecer un montón, pero en 10 años. Esa canción es colombiana, es hermosa. Esta chica la interpreta, lindo. Dice Mauri Pulido 7838. Mañanitas de invierno me dejaron Laura, hermoso. Dice Eduardo Manso guión DU5IN. Gran voz de la muchacha. Mucho gusto. Después tengo un comentario en el video que hice con mi gran amigo Siendo Cam. Emoción, emoción. Ese video fue muy divertido de grabar. Siendo Cam es divino, les voy a contar la historia de cómo lo conocí en otro video. Lo invitamos. No sé cómo llegué aquí, pero amé esta canción. Y pone dos corazones. Mucho cariño para ti. Cristina también me comentó en Tarde lo conocí de Patricia Terán. Ella escribe, ella es hermosa. Ok, ok, ok. Me gustan estos comentarios. Belísimo, angelical, te amo. Yo a ti también, Yolanda. Besote. Eternamente, Yolanda. Con Laura, la poesía se vuelve canción. Te gustó a Osvaldo. Qué divino. Pero este está bueno. Qué pesar no poderle dar like más veces. Y dice se me aguaron los ojos en mi hermano yo. También ella. Ay, gracias Meli. Eso fue hermoso. Esos dos comentarios que me dejaste aquí. Quiero cerrar con este comentario. Wow, Laura, te descubrí hoy por este video y ya escuché todos los que tienes en tu canal. Me gusta tu voz y tu forma de interpretar estos temas vallenadas y las baladas pop latino y anglo. Soy melómano, barranquillero, colombiano. Vivo a los alrededores de Boston, Massachusetts, USA. Ojalá vengas a hacer presentaciones por acá y espero enterarme para ir. ¿Tienes temas grabados propios inéditos? Pues estoy preparando sorpresas para ustedes y por ahí, por esa línea va la cosa. Robarte un beso de Carlos Vives y Sebastián Yatra. La anécdota de este video es que el mismo día que grabamos ese video nosotros habíamos grabado el de La Reina de Diomedes. Hola, estamos aquí en vivo y en directo desde RCN. Estábamos grabando una sorpresa para ustedes. Fue en los estudios de RCN que se grabó La Reina. Bueno, eso fue una tarde intensísima, un día entero intensísimo. Entonces terminamos de grabar La Reina en RCN que fue espectacular. Empezamos desde la mañana, un domingo, con todas las luces encima, o sea, cargamos todo eso para montarlo dentro del estudio. El estudio es divino. Voy a llevar hasta donde están todos los botoncitos de color. Aquí. Y vamos a grabar una canción de Diomedes Díaz. Todo salió súper bien pero lo tuvimos que grabar un montón de veces, o sea, hubo muchas tomas ahí porque nosotros, ajá, por si acaso y tal. Ese mismo día en la tarde nosotros teníamos citado a Sebastián Silva para hacer la colaboración de Robarte un beso de Carlos Vives y Sebastián Yatra en Laguna Records, un estudio que queda atrás del centro comercial Atlantis. Salimos pitados. Sí, ya íbamos súper tarde en lo que recogimos luces y todas. Eso fue un show y íbamos súper tarde y Sebastián ya estaba ahí esperándonos. Ay, Sebastián, qué pena. ¿Será que me voy para Atlantis? Sí, vete para Atlantis un momentico, qué pena, ya vamos a llegar. Mira, nos cogieron los trancones que nunca pensamos. O sea, Bogotá es así. Eso fue un día en que se complicó todo. Todo obró en contra del segundo cover. Al fin, cuando pudimos llegar a esa hora, bueno, nos tocó empezar ya a armar otra vez las luces y todas esas cosas. Eran como las 6 o 7 de la noche cuando llegamos. El maquillaje, la luz, el pelo, la cosa. Que yo nunca le presto mucha atención a los pelos. Pero bueno, tratamos de que se viera bonito, que se viera limpio. Y nos divertimos, hicimos arreglos, Sebastián, se le ocurrían cosas melódicas muy chéveres, así que sí fue muy duro ese día. Fue un día muy trabajado, pero valió la pena totalmente. Bueno, empezamos a grabar a la medianoche el video y terminamos como a las 3 de la mañana. A esa hora se fue Sebastián Silva. A esa hora nos fuimos, nosotros, nosotros nos fuimos más tarde, o sea, terminando de guardar las luces y todas las cosas que habíamos llevado. y así es un día en la vida mía cuando hay que hacer cover. Dato curioso, en los dos videos, el de la reina y el de robarte un beso, salgo con la misma pinta, la misma camiseta, esqueleto, con rayitas blancas y negras. Ustedes la van a ver en los dos videos porque fueron grabados el mismo día a toda máquina. O sea, eso fue, pum, se acabó uno y pum, corre para el otro. Listo, así fue ese día, fue bien intenso, pero valió completamente la pena. Si les gustó este video, por favor, regálenme un like, suscríbanse y no se olviden de comentarme aquí abajito para que yo conteste todo lo que ustedes tengan que decir. Un abrazo a todos y de nuevo, mil y mil gracias por estos 10 años de puro amor.